Una nueva edición del U-Challenge, el evento que te abre las puertas al conocimiento organizado por la prensa gráfica, se llevó a cabo este 7 de octubre en el Centro Comercial Metro Centro. Hay carreras de las que yo ando buscando, entre ellas está ingeniería, diseño gráfico. Me llamó la intención lo que están haciendo aquí, ya que hay carreras que a mí me gustan, por ejemplo, la ingeniería, arquitectura, diseño de videojuegos. Las mejores universidades del país se unieron para mostrarte sus programas académicos, desde ingeniería hasta artes creativas, ciencias sociales y tecnología. Aquí encontrarás una amplia variedad de opciones para tu futuro, no importa cuál sea tu pasión, En U-Challenge hay un camino universitario para ti. Venimos con unos compañeros de estudio aquí a disfrutar y pasando vimos que estaban estas ofertas de las universidades, interesados en nuestro futuro académico, vinimos a investigar. El U-Challenge también fue sobre diversión, aprendizaje, rifas y muchas actividades, donde los participantes tuvieron su primer acercamiento al mundo de la educación superior. Sí, la verdad es que me va a servir de mucha ayuda porque también tengo una introducción para saber cómo es que funciona la universidad. Informó para la Prensa Gráfica, Blavimir Fermán.